Las empresas de telefonía no le pueden cortar el servicio por no pago, según lo establece el Decreto 555 del 15 de abril, en la que el Ministerio de las TIP toma medidas para enfrentar la emergencia del coronavirus. De acuerdo con el decreto, la decisión se toma porque los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y postales, son servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Cuando el usuario incurra en el pago del servicio, el operador otorgará 30 días adicionales al término pactado por el respectivo contrato para que el usuario proceda con el pago de los valores adecuados.